Bueno, vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores, en este caso con dos, una mesa reducida, pero con dos de los encuestadores que sí han publicado encuestas en vivienda, que son las encuestas más serias, metodológicamente más sólidas. Le doy la bienvenida a Jorge Buendía de Buendía y Márquez. Jorge, buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches, Leo, buenas noches, Paquito. ¿Qué tal? Francisco Unís de Parametría, ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, buenas noches, ¿Cómo están? Gusto. Oigan, antes de entrar, porque lo que le interesa a la gente, desde luego, es el tema de cómo van las preferencias, pero sí les quiero preguntar, ¿Por qué, en su opinión, creen que ha habido tan pocas encuestas? Nosotros esta semana le hemos dedicado el tema al voto útil, y una de las cosas es que todo el mundo opina que es una elección muy importante, histórica, que lo que está en juego es mucho, y sin embargo, tenemos muy pocas encuestas, ¿A qué se debe esto, Abundis? Encuestas hay muchísimas, hay más que nunca, lo que pasa es que no son públicas, que es otra cosa, pero los partidos, los candidatos, los partidos locales, va ahí finalmente, ¿No? En la elección más grande de la historia, donde tienes quince gobernaturas, casi dos mil alcaldías, ya olvídate de la Cámara de Diputados, que esa es a mí me parece la gran ironía de esta elección, que sea tal vez lo más importante en términos de gobernabilidad, pero lo menos visible para el elector, y sumale eso los treinta congresos locales. Entonces, mediciones hay muchísimas, lo que pasa es que para hacer una buena medición, que es relativamente cara, hay quien le interesa publicarla, pero para hacer propaganda con lo que hacemos, no tienes que pagar caro, puedes conseguirlas por algo muy barato, y entonces lo que está circulando es muchísima mala información, encuestas hechas online, encuestas hechas telefónicas, encuestas de propaganda, yo creo que estamos en uno de los peores momentos de la industria, si no es que el peor, en términos de la mala información que se está generando, pero cuando quieres información para publicidad, no necesitas una buena medición, esa la necesitas para tomar tus decisiones, ¿no? Y lo que haces es que hacia afuera, lo que está haciendo, siento ponerlo así, buena parte, una parte de la clase política, es pagar porque les hagan propaganda con mediciones, que honestamente, ojalá y existieran, la vez que dudamos que existan, muchas de estas mediciones simplemente se publican, dan favorito a un ganador, muchas van en contra de la tendencia que tenemos en las de cara a cara, entonces lo que está pasando es que se está pagando mucha propaganda, para pagar propaganda no tienes por qué pagar la cara, y las mediciones que son cara a cara, que sí son de, pues, son más costosas, pues, entonces de eso es de, solo de consumo interno, ¿no? En todo caso, Jorge, la culpa la tendríamos los medios, que sí deberían de publicar, pues, no propaganda, que como dice bien Francisco, pues, la hacen con robopols o con acuestas de internet, etcétera, pero, pero los medios, lo que está faltando aquí es esas mediciones neutrales, vamos a llamar así, de los medios, que efectivamente hagan encuestas de vivienda. Cierto, y aquí la pregunta es, ¿por qué los medios no están publicando tanto como lo habían hecho en procesos anteriores? Y creo que es muy clara, digamos, la crisis financiera por la que atraviesan muchos medios de comunicación, que ciertamente ha limitado su financiamiento de este tipo de estudios. Yo le añadiría también que hay un tema que tiene que ver con la dinámica de la competencia electoral, es decir, en la medida en que hay contiendas que son más competidas, despiertan mayor interés y también despiertan, pues, los deseos de los medios de dar la noticia, ¿no? No me parece que sea fortuito que, por ejemplo, en Nuevo León sea el estado donde más encuestas públicas en viviendas se han dado a conocer, ¿no? Porque es una contienda que despierta mucho el interés de la población. Desde luego, bueno, pero vámonos entonces ahora a los números, lo poco que dicen las encuestas, yo los invité a ustedes porque ustedes sí han publicado encuestas, Francisco, tú has publicado, si no mal recuerdo, dos encuestas de vivienda, tenemos aquí los resultados, ¿por qué no nos los platicas? Mira, tenemos en realidad una serie mensual, esta creo que muestra claramente cuál es la tendencia que hay, no solamente la que tenemos nosotros, sino la que está, la que vemos a lo largo del tiempo, y si ves, pues es una serie bastante consistente, ¿no? Todas estas son encuestas en cara a cara en vivienda, nosotros tenemos mayor frecuencia, pero para mí es una buena forma de contar esta historia, es decir, creo que no debe sorprendernos mucho los niveles de preferencia que hoy tiene Morena, porque si lo registramos en el tiempo, prácticamente en la mayor parte de las encuestas post-pandemia, que sería como yo las pondría de agosto a la fecha, salvo alguna excepción, todos están entre 40 y 43, entonces me parece muy interesante, y pongo este gráfico que nos, digamos, donde estamos nosotros como parametría, pero junto con otros colegas, porque te diría que es una historia que se me hace, que ha sido, digo, no, no quiero decir que es una opinión pública cristalizada, pero que es una opinión pública que se ha sostenido con el tiempo, y que en todo caso vamos a ver cambios en el margen, ¿no? Digo, aquí te doy como los grandes números, pero si te pongo nuestra última medición, tenemos Morena con 43, y sus dos aliados, Partido de Trabajo 6 y Partido Verde 8, y por el otro lado estaría Pan con 15 puntos, PRI con 16, y el PRD con 4. El otro partido que creo que puede tener un buen día, el 6 de junio, es Movimiento Ciudadano. Esto te suma como coalición, sí por México, 35 puntos, del otro lado tendría 57, 56 y décimas, y te diría que en el agregado parece una gran ventaja de Morena, pero si ya lo vas viendo estado por estado, si lo empiezas a separar entre aquellos distritos que tienen las dos alianzas, o una alianza, ya sea así por México, o juntos hagamos historia, los números se te empiezan a mover mucho, y es ahí donde viene, creo, la segunda parte de esta historia, que me parece que se pone muy interesante, que es la estimación del Congreso, ¿no? Que yo creo, me adelanto nada más, como nunca antes, esto va a depender de decisiones judiciales, y no necesariamente de una buena medición o un buen modelo, ¿no? Por un poco por la batalla que empezó el 19 de marzo, y que creo que no se va a acabar hasta agosto. Y se está refiriendo, Francisco Abundis, a las nuevas reglas que puso el Instituto Nacional Electoral para evitar una sobre representación más allá del 8%, que es lo que ordena la ley, y que está el tribunal por, el tribunal electoral por ratificar o no estas reglas. Jorge, ¿tú qué números traes? Mira, nosotros traemos mucha estabilidad, nuestra última encuesta pública teníamos 44% para Morena, traíamos, esos son los datos brutos, era 16% para Acción Nacional, 13% para el PRI, y ya después tenemos al PT a Morena, pero realmente, a Morena, al Verde, pero realmente hay mucha estabilidad, yo te diría que la tendencia es que no hay tendencia. Realmente desde finales del año pasado los números han estado muy estables, se han movido muy, muy poco, y aquí la pregunta es, bueno, ¿a qué se puede deber esto? Porque estamos viendo, digamos, y aquí hay una contradicción, estamos viendo que las elecciones locales, en las de gobernador en particular, sí están cambiando mucho, ¿no? Y yo creo que parte de la explicación es, las elecciones de diputados federales no son elecciones de candidatos, son más elecciones de partido, de ahí la estabilidad, y por el otro lado, las elecciones de gobernador, pues naturalmente, y las de alcalde también, naturalmente que los candidatos son muy, muy importantes. La pregunta es si están relacionados las unas con las otras, es decir, si podemos inferir a partir de lo que ocurre en una contienda para gobernador o para alcaldes, y podemos inferir resultados a nivel federal, y yo creo que la respuesta corta sería no, es más bien excepcional cuando esto ocurre, cuando hay un efecto de arrastre de la elección de gobernador hacia la elección federal, de hecho, en dos mil dieciocho con López Obrador en la boleta, ya observamos una gran, un voto dividido de gran magnitud, de hecho, el voto por Morena disminuye entre más locales la elección, hay brechas grandísimas de votos entre lo que recibe Andrés Manuel López Obrador y lo que sacó Morena en las elecciones de gobernador en Chiapas, por ejemplo, en Morelos, por nombrar solo algunos, ¿no? Entonces, creo que aquí sí tenemos que hacer la distinción entre lo local y entre lo federal, pero sí hay mucha, mucha estabilidad en los números. Oigan, pues, finalmente sí pudimos conectar a Ulises Beltrán, teníamos problemas en la conexión. Ulises, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo, hola, ¿cómo están? Paco, Jorge, encantado de estar con ustedes. Ulises, tú también traes números, ¿no? Nos mandaste unos números, ¿por qué no nos cuentas qué traes, qué traen las encuestas de BGC? Bueno, lo mismo que todos, la verdad, en esta ocasión llama mucho la atención la coincidencia. Morena sola tiene 34%, ya una vez que se alían Partido Verde, que trae 5, y PT, que trae 5, pues llega a, ya en efectiva, por cierto, esa era bruta, ya en efectiva tenemos 55% de preferencias de la coalición. Morena, PT, Partido Verde, 37% de la coalición PAN, PRI, PRD. Ahora, debo decir, y esto es lo a donde quería llevar yo la plática, estas cifras así, es muy interesante donde más crece Morena, por cierto, son en distritos donde, con respecto a 2018, donde tenía menor fuerza, obviamente, crece 10 puntos con respecto a 18, en ese conjunto de distritos, en donde tiene una fuerza intermedia, crece 7, y donde tiene mayor fuerza, crece 5%, es decir, crece por todos lados, pero lo más importante para ellos es que donde tiene menor fuerza, comparado con 2018, es donde tiene, le va mejor. Pero yo creo que la pregunta relevante para esta reunión es que, pues las cifras nacionales de preferencias, en este caso tratándose de una elección de diputados, pues indican muy poco, o sea, no significan mucho, lo relevante es cómo se traslada esto, cómo se convierte esto en asientos posibles en la próxima Cámara de Diputados. Yo creo que eso, podemos seguir platicando con eso, tanto Jorge y Javier Márquez, como nosotros, hemos hecho algunas estimaciones interesantes al respecto. Es correcto, de hecho, ahí está el modelo de oráculos, Jorge, elaborado por Javier Márquez, no es fácil tratar de predecir la Cámara con encuestas nacionales por el sistema, donde hay que explicarle al público, 300 diputados se eligen 300 distritos y 200 por representación proporcional en cinco regiones o circunscripciones. En este sentido, por más, a ver, yo creo que lo interesante de todo esto es, todas las encuestas nacionales indican, si son muy estables y coinciden, pero pues creo que es muy claro que con estos números, Jorge, Morena y sus aliados tienen una probabilidad de más del noventa y dos por ciento de quedarse con la mayoría simple, es decir, doscientos cincuenta y un diputados que les daría la probabilidad de reformar las leyes y pasar el presupuesto anual. Esto creo que es clarísimo, no 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 puede haber duda. Sí, digo, creo que como tú dices, es contundente, digamos, la información que tenemos. Aquí quizá una manera de centrarle a este tema es simplemente con las coaliciones actuales, utilizando los resultados de dos mil dieciocho, cuántos, cuántos distritos ganaría Morena, cuántos PT y el Partido Verde, y es alrededor del sesenta por ciento, un poco, trescientos dos distritos de los quinientos, si no me falla la memoria. Entonces, aún con los resultados de dos mil dieciocho, esta nueva coalición del Verde, el PT y Morena, tendría sesenta por ciento de las curules. Ahora, no estamos en dos mil dieciocho, lo que nos muestran las encuestas, y Ulises hacía una referencia a ello, es que hay un swing a favor de Morena a nivel nacional. Si sacó treinta y siete por ciento de los votos en la elección de dos mil dieciocho para diputados, hoy todas las encuestas del promedio de oráculos es de cuarenta y cuatro por ciento, es decir, trae a nivel nacional un más siete. Entonces, todo esto lo que te lleva, lo que te indica es que los números van a ser más favorables que los que tuvieron hace tres años, más allá de cómo se hagan los modelos, etcétera, etcétera. Estos simples números lo que te reflejan es que si tomamos como base dos mil dieciocho, dos mil veintiuno va a ser más favorable para ellos y sus aliados en términos de integración de la Cámara. Bueno, a ver, tengo que hacer una pausa rápida y regresamos en un momento más. Bueno, me quedan dos minutos en esta mesa de encuestadores y evidentemente no terminamos, así que la segunda parte de esta entrevista la pasaremos el día de mañana miércoles. Me quedan, como les digo, dos minutos. Francisco, preguntarte tú, tú has sido muy escéptico de que es posible hacer este tipo de modelos de predicción con base en encuestas nacionales. No, yo creo que se pueden hacer y yo creo que hay que tomar en cuenta ciertamente los antecedentes, digamos, de dónde viene cada partido. Por ejemplo, las mediciones que tenemos de PPT, que están alrededor de seis puntos, el antecedente es cuatro puntos, no es un cambio sustancial. El verde obtuvo cuatro puntos, siete, casi cinco puntos, lo tenemos en siete, ocho puntos, tampoco es un cambio tan importante. Y Morena, que tuvo treinta y siete, hoy día su porcentaje se parece al que obtuvo en la elección presidencial. Entonces, tampoco es, digamos, estos cambios tampoco son tan descabellados. Lo que es cierto es que todos favorecen a la coalición de Morena. Y por eso me parece que lo que siguen esto en cualquier modelo, porque finalmente asumen, digamos, condiciones, la condición más importante es que tenemos que asumir ahora, yo creo, es cómo viene todo el tema de sobre representación. Que yo creo que yendo al dieciocho otra vez, Morena casi no tuvo sobre representación, porque prácticamente sus candidatos entraron a su bancada a través de otros partidos, ¿no? Tú le escribiste un artículo, ¿no? Por un lado estaba el PES, por otro lado estaba el PT, y finalmente conformó esta gran bancada. Yo ya la pregunta, yo la compararía con el dieciocho. En el dieciocho la pregunta ya no era quién ganaba, sino el ganador tenía mayoría absoluta o no. Es decir, si iba por arriba de cincuenta por ciento o no. Hoy día la pregunta ya tampoco es si tiene mayoría simple. La la mayoría simple incluso la podría tener en muy, en un buen día morena solo, pero junto con estos dos aliados, yo creo que la pregunta va a empezar a ser si de esta mayoría simple, que son doscientos cincuenta y un diputados, para llegar a los trescientos treinta y cuatro, esta distancia de ochenta y dos, ochenta y tres diputados, si todo este debate que se va a dar sobre la sobre representación les les alcanza a para llegar cerca a esa mayoría. Yo 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 creo que para allá va la discusión. Muy bien, oigan, se me acabó el tiempo, retomamos mañana, seguimos aquí la discusión, y vamos a seguirla grabando, y mañana la vamos, mañana miércoles, la vamos a a transmitir. Por lo pronto les agradezco, Francisco Jorge Ulises, nosotros nos quedamos, grabamos, y lo transmitimos mañana. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado, yo lo espero mañana, con él a continuación de esta charla, en punto de las diez de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.